El Maravilla Pascuero llegó, como ya es costumbre, a su natal Tocopilla a repartir regalos para la Navidad. Cientos de niños quedaron alegres con los obsequios que el delantero culé les llevaba a sus casas, pero hay un dato que hace sembrar la duda. Justo cuando llega a Chile Alexis, Michel Carvalho desaparece de Santiago. ¿Se habrán reunido? Intrusos. La noble labor del Maravilla Pascuero colonio de Tocopilla es siempre admirable, pero, al parecer, justo se habría encontrado con un antiguo amor. No es la señora Klaus, no señor, sino que la modelo brasileña Michel Carvalho. ¿Se habrán juntado por temas de amor o para esclarecer ese antiguo problema de cuatro patas y una cola? ¿No se acuerdan del inconveniente que tuvieron por culpa del nombre de un perrito que supuestamente era de Michel y que Alexis le habría cambiado el nombre? Tenemos que esperar que Michel cuente la versión completa de si es que el perro se lo regaló a Alexis o le pidió que se lo cuidara mientras ella estaba en el encierro. Ese perro se lo compró a Alexis para él, no para ella. Ella, porque estuvo allá, como que se lo adjudicó y creyó que era para ella, pero si no se lo hubiese traído. ¿Pero qué será lo que, casualmente, los haya encontrado en tierra nacional? A esto se suma que justo Michel habría peleado con su pareja o expareja, Cristian Menares, quien la habría dejado de patitas en la calle. La problema se fue a pasar las fiestas con su familia, todos sus familiares, papás, mamás, hermanos acá, y se fue el domingo. También nos llamaron para decirnos que habían tenido una fuerte pelea. Incluso Michel había abandonado el departamento con maletas y todo. Incluso que tenía prohibida la entrada a tu casa. ¿Qué hay de cierto ahí? No, no, eso no es cierto. Sencillo, corto. ¿Y por qué entonces nace este rumor? ¿A qué? ¿Ustedes pelearon últimamente? ¿Estaban bien como pareja? ¿Por qué para nacer un rumor de esta envergadura? O sea, la televisión vive los rumores y en este caso estamos medio nosotros, pero no. Supuestamente Michel estaría pasando la fiesta con su familia en Brasil. Pero, ¿será que su viaje a la tierra de la Zamba lo realizó el domingo para juntarse con el niño Maravilla? La feliz Navidad que vino a regalar a los más necesitados el Maravilla Pajuero puede que haya dejado contentos a los más pequeños y a esa modelo brasileña que, como ahora estaría soltera, podría volver a gozar con el goleador culé. ¡Gracias!